Según el tráiler, la próxima película se sitúa 30 años después de la exitosa serie de animación, y al igual que los dibujos de quien engañó a Roger Rabbit, los guardianes rescatadores son completamente conscientes de que son dibujos animados. Ahora que viven en Los Ángeles, las estrellas de la televisión, que ya no están en activo, llevan vidas muy diferentes. Han pasado décadas desde que su exitosa serie de televisión fue cancelada, dice la sinopsis oficial. Chip ha sucumbido a una vida de domesticidad suburbana como vendedor de seguros. Chop, mientras tanto, se ha sometido a una cirugía CGI y trabaja en el circuito de convenciones de nostalgia, desesperado por revivir sus días de gloria. Por suerte, parece que Chip y Chop volverán a ponerse en la piel de los guardianes rescatadores. Cuando un antiguo compañero de reparto desaparece misteriosamente, Chip y Chop deben reparar su amistad rota y volver a ponerse en la piel de los guardianes rescatadores para salvar la vida de su amigo. En este punto, todo se vuelve aún más extraño. Vemos a un Seth Rogen de CG y un villano de aspecto ciberpunk y un cameo de nada menos que Rickon Pato. La película de Disney Plus todavía no tiene fecha de estreno.